Bienvenidos amigos, muchas gracias por dar me gusta y suscribirse a mi canal. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora porque te informo a diario. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Resumen del pronóstico del jueves 25 al sábado 27 de julio de 2024. Durante el periodo de pronóstico. El monzón mexicano continuará generando chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en el noroeste del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y lluvias aisladas en la península de Baja California. Canal de baja presión prevalecerá sobre el noreste de la República Mexicana en interacción con divergencia en altura e ingreso de humedad del Golfo de México. En este momento, originarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en citada región, con lluvias muy fuertes a puntuales intensas en San Luis Potosí y Tamaulipas el día viernes, así como vientos fuertes a muy fuertes con posible formación de tolvaneras en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Canales de baja presión se extenderán sobre la Mesa del Norte, Mesa Central, Occidente, Oriente, Sur y Sureste de la República Mexicana, además de la península de Yucatán. Interactuarán con divergencia en altura y con la onda tropical número 13 que se desplazará sobre el sur, centro y occidente del país. Condiciones que producirán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes sobre las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo y Querétaro. Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Baja California, Baja California Sur y Sonora. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos. Jueves, 25 de julio. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros Zacatecas, Jalisco y Guanajuato. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán, Querétaro, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero, Hidalgo y Estado de México. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Tabasco y Quintana Roo. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Campeche y Yucatán. Viento con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, Golfo de California, con posibles tolvaneras, Baja California y Sonora. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Baja California Sur, Jalisco, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como costas de Oaxaca y Guerrero, y con tolvaneras, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius, Baja California, Baja California Sur y Sonora. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Viernes, 26 de julio. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros San Luis Potosí, Tamaulipas e Hidalgo. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Sonora, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Zacatecas, Colima, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Puebla y Tlaxcala. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Quintana Roo. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Baja California, Baja California Sur, Campeche y Yucatán. Viento con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, Golfo de California, con posibles tolvaneras, Baja California y Sonora. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Baja California Sur, Jalisco, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como costas de Oaxaca y Guerrero, y con tolvaneras, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius, Baja California, Baja California Sur y Sonora. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Sábado, 27 de julio. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros Hidalgo. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Puebla, Morelos, Estado de México, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Sonora, Durango, Coahuila, Zacatecas, Nayarit, Colima, Aguascalientes, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco y Quintana Roo. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Baja California, Baja California Sur, Campeche y Yucatán. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, Golfo de California y posible formación de tolvaneras, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Baja California Sur, Jalisco, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como costas de Oaxaca y Guerrero. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius, Baja California y Sonora. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, además podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados. Niños.